Nuestro sorteo 11.979 del 16 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 por super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 8, 4, 5, 8. Repito, el número ganador es el 84, 58. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Gracias!